Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Hoy la verdad que estamos festejando el primer aniversario que se recuerda a la cumbia santafesina como el hecho cultural más importante y hacerlo en la esplanada de la legislatura de Santa Fe la verdad que es un motivo de muchísima alegría para todos nosotros, contar con los conjuntos más reconocidos inclusive poder disfrutar de su música, de su cultura, creo que es un hecho más que trascendente así que en nombre de la Cámara, hoy estamos recordando el primer aniversario y esperemos que este sea un festejo que continúe, porque reivindica a los sectores más populares de la cumbia argentina y sobre todo de la cumbia santafesina. Bueno, el año pasado la legislatura dio sanción completa a una ley que estipula que el 5 de noviembre de cada año se celebra el día de la cumbia santafesina. En función de esto hemos presentado una iniciativa conjuntamente con el diputado Ricardo Oliveira, Luis Rubeo y Leandro Busato, a través de la cual queríamos homenajear a distintos artistas que dan honor, digamos, a lo que es una música que más que un género musical es un movimiento que nos identifica a todos los santafesinos. Acabamos de estar con los palmeras, han recibido ellos el Conex de Platino, es un premio muy importante que saca 10 años y hoy también, hoy han recibido un homenaje de todos los diputados de la provincia de Santa Fe porque realmente queremos reivindicar que la música, la cumbia santafesina nos identifica como pueblo y eso creemos que en la Casa de las Leyes y sobre todo el 5 de noviembre tiene que celebrarse como una fiesta y aspiramos a que todos los 5 de noviembre tengamos una fiesta en la esplanada de la legislatura. Panorama Legislativo